¿Cómo están mis amigos de todas partes del mundo? Les saluda Luis y sean bienvenidos a este su canal. Si tú quieres optimizar tu equipo, tenerlo más rápido y más veloz, estás en el video indicado. Te voy a enseñar a hacerlo de una manera muy fácil, con un solo clic. No vas a tener que hacer mucho, simplemente esperar de que este programa optimice tu equipo al 100%, un programa gratuito y fácil de usar. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Continuando con el video, les vengo a presentar este programa que les va a ayudar mucho. Se llama Advanced System Car, en la versión 17. Es una de las últimas versiones y tiene muchas bondades, como por ejemplo, va a limpiar nuestra PC. También nos dice que va a acelerar nuestra PC, o sea, va a ser mucho más veloz. También nos dice que va a proteger datos importantes de nuestro equipo. Y además de ello, también nos va a ayudar a poder acelerar el Internet. Son factores importantes como para poder instalar este programa en nuestro equipo y poder aprovechar, ya que es de forma gratuita, o al menos la mayoría de las herramientas podemos utilizarla en forma gratuita. Y vamos a hacerle una demostración a cada uno de ustedes. Aclaro que no tengo ninguna relación con la marca, simplemente es pura experiencia utilizando este software. Y creo que no hay pierde. Si, tenemos que darle donde dice descargar gratis en el botón verde. Y el programa se va a descargar. Ahora les voy a enseñar cómo podemos instalarlo y después les voy a enseñar a utilizar de forma básica para que puedan aprovechar al máximo este software. Podemos ver acá en pantalla que tenemos ya el instalador. Lo que tenemos que hacer es un clásico clic derecho y vamos a darle donde dice ejecutar como administrador. Podemos ver en pantalla que nos sale esta interfaz para poder instalar el programa. Muy importante, en la parte inferior izquierda. Vamos a desmarcar esta opción para no instalar ningún programa más. Vamos a darle donde dice instalar. Y vemos de que el programa ya comienza a ser instalado. Tenemos que esperar un momento nada más. Acá nos pregunta si que queremos instalar este software adicional. Decimos que no. Vamos a darle donde dice omitir. Acá le decimos no gracias. Y vamos a finalizar. Y como podemos ver en pantalla ya tenemos el software instalado. Es un software también que es ligero, no pesa mucho. Cosas importantes o cosas por mencionar. Me gusta bastante esta opción de acá. Esto de acá viene así de esta forma. Y bueno, es como un gadget que nos va a ayudar de momento a poder acelerar la memoria RAM. Por ejemplo, le voy a dar clic acá yo. Y vemos que en estos momentos se está liberando memoria RAM o está acelerando la memoria RAM. Como quieras llamarlo. Y podemos apreciar en pantalla que nos ha liberado 893 MB de memoria. Que de repente por ahí estaba siendo mal utilizada. Y acá tenemos varias cositas más como para poder hacer o poder visualizar. Como podemos ver acá en pantalla. Me gusta esto de acá. Por eso lo vengo a recomendar este software. Ahora vamos en sí al software. Podemos ver que la interfaz es muy intuitiva. Son acá dos cosas muy importantes dentro de lo básico. El modo ahí va a limpiar de forma automática tu equipo. El modo manual vas a poder seleccionar. Realmente podrías seleccionar todo. Sí. Y esto va a demorar un poquito más de tiempo. Al momento de hacer el análisis. O alguna aceleración. O alguna reparación del sistema. Y esto nos va a ayudar para poder optimizar nuestro equipo al 100%. Entonces ahora para hacerle la demostración. Vamos a dejarlo así como está. Como vino por defecto. Vuelvo a repetir. Podrías marcar todo. Y vamos a hacerle un escaneo manual. Sí. De modo manual. Vamos a darle acá donde dice iniciar. Y vemos de que este software comienza a hacer su trabajo. Ahora el software es recomendable. No es un software que trae virus ni nada por el estilo. Porque lo vengo probando ya de tiempo. Y no me ha ido mal. Si no todo lo contrario. Me ha ido muy bien. Ahora acá es donde vamos a tener que tener un poquito de paciencia. Ya que va a comenzar a escanear. Y va a comenzar a hacer cada proceso. De manera muy minuciosa. Para poder liberar. Para poder acelerar. Y poder optimizar tu equipo. Entonces vamos a esperar un momento nada más. Y muy bien. Podemos ver de que este software ha terminado de hacer su trabajo. Y vemos acá cosas muy importantes. Como por ejemplo va a liberarme 8.7 GB de archivo basura. Que es muy importante. También me dice de que vamos a optimizar. O va a acelerar mi equipo. Y acá dice que 712 elementos pueden ser optimizados. O sea el programa está cumpliendo su función. También podemos ver cosas importantes. Como que al momento de darle clic en reparar. De manera automática. Se va a reparar mi equipo. Y vamos a hacerlo. Vamos acá y comienza a ser reparado mi equipo. Pero también acá hay algo interesante. Que podemos programar esto de acá. Podemos decir. Autorreparar y apagar el equipo. Autorreparar y reiniciar el equipo. Cosas que de repente te podrían ayudar. En el momento de que. Voy a dejar mi equipo. Que se comience a optimizar solo. Que se comience a reparar solo. Y voy a marcar esta opción de. Autorreparar y apagar. Y yo me voy a la calle. Simplemente hago mis tareas. O sea. Me gusta bastante estas opciones. Que ayudan. Ya que necesariamente no voy a optimizar mi equipo. A la hora que lo voy a estar utilizando. Conviene hacerlo de repente antes. O al finalizar las tareas. Para que cuando vuelvas a aprender tu equipo. Este optimizado. Podemos ver como el software. Está haciendo su trabajo. Y todo esto lo hace. De manera gratuita. Podemos ver en pantalla. Que se terminó de hacer. Todo el trabajo. Acá tenemos. Vamos a poner por acá. En atrás. Acá está. Y podemos ver de que podemos finalizar acá. Y listo. Y volvimos a la interfaz principal. Como te comentaba. Podrías marcar todas estas opciones. De primera instancia. Y pienso que va a quedar más optimizado. Bueno. Por razones de video. No he marcado todas las opciones. Podemos ver que en el apartado de acelerar. Tenemos estas opciones. Que nos podrían ayudar. Es cuestión de que tú vayas indagando. Por ahí. Viendo. Cómo se acomoda tus necesidades. Este software. En proteger. También tenemos varias opciones. Que tú podrías ir. También no. Viendo de acuerdo a tus necesidades. Si. Y tenemos acá. Un centro de acción. Que sería cuestión de que le puedas echar algún vistazo. Si algún programa más. Te pudiese interesar. Acá podríamos también. De alguna otra forma. Personalizar el software. Podemos verlo acá. En la versión blanca. O clara. Le damos un clic. Y ya quedó. Va a depender cómo te guste a ti. Es cuestión de gustos. Valga la redundancia. Yo lo voy a dejar acá. En el modo oscuro. Y así de sencillo. No hay mucho más que hacerle al programa. Cada vez que sientas que tu equipo. Está lento por ahí. No anda bien. Simplemente le das donde dice. Iniciar. O con inteligencia artificial. Simplemente inicias. Y bueno. Y el programa comienza a ser lo suyo. Va a depender de ti. No hay pierde. Si por AOV quisieras la versión profesional de este software. Bueno. Es cuestión de que lo puedas adquirir. Creo que no es muy difícil poder hacerlo. Tiene dos versiones. La versión gratuita. Y la versión de paga. La versión gratuita. A mí. Me cae muy bien. Y para que. A mi equipo lo deja. Al ciento por ciento. Entonces sin más preámbulos. Voy a dar por finalizado. Este video. Sin antes poder invitarles. A que puedan apoyar este video. Con un like. Y que se puedan suscribir. Para que puedan recibir más contenido. Como lo que han visto. Entonces. Hasta una próxima oportunidad. Y que Dios los bendiga. Grandemente. Chao. Chao. Chao.